Capítulo 97 La predestinación En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Comencé la revelación del Corán en la noche de la predestinación. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche de la predestinación? Adorar a Dios la noche de la predestinación es superior en recompensa a hacerlo durante mil meses. Esta noche descienden los ángeles y el espíritu, el ángel Gabriel, con órdenes de su Señor para todos los asuntos. Es una noche de paz y seguridad hasta el comienzo del alba. Gracias.